buenas amigos y amigas sentíos bienvenidos de nuevo a seven days to die aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo belrion muy bien amigos aquí nos estamos haciendo los accesorios del 4x4 y todo esto así que bueno el chasis para podernos hacer el 4x4 que espero que no tarde tantísimo o sea que en un cuarto de hora tenemos el chasis ok sal vamos a hacer una pequeña cosa que me habéis recomendado y que veo necesaria porque no sé si nos va a dar tiempo hacernos lo que es el 4x4 espero que sí que nos dé tiempo para la horda el atropellazombis me ha gustado el nombre ese señor veis esto se va jorobando de hecho aquí está roto se va jorobando de tanto pasar de tantas cosas así entonces vamos a ver hacha de piedra fabrican un hacha de piedra creo que con lo demás no se puede reparar no o sea solamente es con el hacha de piedra no nada más no entonces la idea es reparar todo esto porque además el coche va a ser bastante pesado pero vamos la intención es que con el coche nos pongamos a atropellar zombies amigos tal cual esa es la idea por lo menos no sé espero que funcione no sé amigos y what no le vale esa rampa ahí va pues no le vale esa rampa que narices rampa un toldo de tal a rampa de tal amigos y entonces esta rampa es diferente no entonces oa que rayada no sé cuál es desde luego porque si pongo esta va a ser peor además ove pues nada eso de ahí lo tenemos roto mi gozo en un pozo cuando yo lo que quería era básicamente ponerlo más duro todavía amigos lo que es ponerlo o incluso de primer tier de hierro cosas así pero por lo menos reforzarlo vale amigos este puente ya lo he reforzado le he metido primer tier de hierro por los dos partes vale por allí por aquí y lo algo que quiero hacer también que quiero hacer para lo del coche espero que aquí no haya zombies porque han podido volver a aparecer amigos efectivamente oigo 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 es que me encanta atropellarles amigos disfruto wow que me trago la piedra aguantarán mucho más o se irán muriendo de ir atropellándoles es divertidísimo lo que quería era coger antorchas amigos coger unas antorchas que viene que viene que viene ok un poco bobo si señor atropellando ahí al feral amigos al nosferatu que salen volando literal salen volando amigos ahí me ha dado un toquecillo ok no se mueren atropellándoles amigos no se mueren se vuelve a levantar si, si allí viene el nosferatu estos van a venir en la horda ahora amigos estos van a venir en la horda ok pues si estos han muerto desde luego si, si o sea que atropellando si si llegamos a a matarles y tal ok vamos a ver voy a coger solamente una esa de ahí y voy a coger la de los laterales no se si habrán más zumbacos igual si ahí va pues si si, si que los hay si y encima vienen corriendo amigos este ha caído el techo tan cual por cierto quedan 5 minutos vale para que esté hecho el lo que es el chasis que ahí hay otro o sea que me estás contando plantó la nuca la flecha este corre a ver que no aguantaban leches ¿no? ok quiero coger esa antorcha también y estas ya las cogí ¿no? vale ok lo que quería era básicamente eso coger las antorchas dejar solamente aquella la verdad es que ha estado todo grande a mi me encanta hacer eso amigos me encanta ir atropellándoles me encanta todo eso amigos es que disfruto además disfruto vale entonces ahora directamente está reforzado el puente vale hay que tener cuidado ahí porque ahí se ha hecho un agujero no sé cómo poner no sé qué rampa es esa porque la que te pone el propio juego es como más grande amigos no sé cuál es vamos a ver la idea es la siguiente primero llenar de combustible la moto está claro sin llenar de combustible la moto mal vamos ahora sí llevo encima vidón de gasolina ok eso es perfecto lo que quiero hacer es como una especie de no sé de circuito de la muerte para zombies o algo así pero claro quiero quiero ver y todo eso igual debería hacerme algún foco o algo amigos no lo sé no lo descarto vamos a poner por ejemplo ahí ahí vamos a poner alguna más en la farola ahí esta se queda como muy flotando y ahí algo tal que así y me quedan dos que no sé dónde narices poner directamente pues yo creo que voy a ponerlos aquí aquí parece haber algo o sea pero no ahora sale aquí una hecatombe de zombies amigos ok más o menos no sé la idea es coger aquí el coche pegar aquí el giro pegar por aquí los giros o lo que sea podría debería romper los árboles por cierto tíralos abajo porque si quiero girar bien si quiero girar bien o lo que sea vale que voy a pegar el giro así por aquí para que no esté el arbolito justo y nos ande molestando también voy a tirar aquel de allí voy a tirar aquel de allí este árbol de aquí lo vamos a tirar también abajo y vamos a tener el chasis hecho en breve o sea ya en breve amigos a ver con el mazo vale vamos a ver que tal va el chasis que yo creo que va a estar listo ya si no lo está ya en breves para que se vaya fabricando lo que es el el coche en sí amigos para que se vaya fabricando lo que es el coche en sí porque si no lo llevamos un poquito crudo saca la escopeta que no me fío para nada se abasta que tal que tal vamos a 15 segundos mira lo he clavado amigos y la estación química también no la podríamos fabricar así de primeras vale lanzacohetes necesitamos un poquito más de acero tampoco tampoco faltaría mucho para podernoslo hacer vamos a ver 4x4 el chasis ok ah que está aquí ok vale 1x1 y tal vale pues fábricalo un minutito bien 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 o sea que vamos a tener 4x4 para la horda sí señor ok y todo esto lo tenía también para fabricarme lo que era la estación química y todo eso vale que creo que ya podemos a ver matraz barril en llamas eso es fábricamela sí fabricamos una estación química también amigos fabricamos ambas cosas que yo creo que va a estar bastante guay vale podemos hacernos además munición y me parece y estas cosas y nos faltaría un poquito más de acero con un poquito más de acero de acero del bueno nos podríamos ahí hacer cositas cositas bastante guapas vamos a ver despedaza ese y ahí y a ver si termina amigos vale mientras termina lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a ir a la moto a nuestra motocicleta vamos a cogerle todas las cosas que tengamos por aquí la pistola de clavos los dineros la otra metralleta de esto de aquí balas todo esto de aquí se lo vamos a coger y toda la gasolina todos los bidones de gasolina porque nos vamos a guardar la moto vale la motocicleta la vamos a guardar y vamos a ir a probar el coche a ver que tal funciona con los zombies pero me imagino que bastante guay si cogeme la motocicleta vamos allá y de hecho ya estará hecho el coche pero bueno vamos a guardar la motocicleta motorcycle si guárdamela por ahí la batería eso es y tenemos un 4x4 nivel 5 una estación química y piedras pequeñas ok vamos a ver la estación química donde la ponemos la estación química uff pero es que ahí ahí me tapa ¿no? a mí la me tapa yo creo completamente no la puedo poner no la puedo poner ahí arriba bueno donde pongo amigos la estación química ahora no puedo salir que bien esta me la pueden romper con nada con nada o sea lo digo en serio la estación química ok botiquín papel pegamento 4 bytes que sería tendríamos que subir otro poquito de nivel pero bueno vamos a lo que vamos vamos al lío amigos ok tenemos el 4x4 si señor si señor 4x4 todo guapo amigos que cosa más guapa si señor que cosa más guapa amigos oh yeah comeback ahí de fondo ok vamos a probarlo ¿no? ¿cuánto le cabe esto de combustible? una barbaridad ¿no? vamos a ver ¿cuántos huecos tiene? una barbaridad y parte de otra ok con esto se pueden hacer mudanzas con esto se puede hacer de todo amigos si señor pone uno contento el espíritu amigos oh yeah vale otro aquí y otro ahí por lo menos quiero llevar esos encima y vamos a probarlo ¿no? vamos a probarlo amigos el pito deja un poco que desear pero es que esto corre una barbaridad ¿no? madre mía ¿dónde habrá algún zombaco amigos? esto es una maravilla vamos sí señor qué maravilla me da impresión de que lo rompe ¿no? sí pero si los ha roto con solo pasar una vez ¿qué dices? esto es la leche amigos esto es la leche o sea es la repera esto sí señor por lo que vamos a hacer aunque ya no nos va a servir de nada el circuito la verdad la verdad es que estaría muy bien que nos hiciéramos iluminación ¿no? podré hacerme algún foco o algo amigos estaría muy bien vamos a ver qué maravilla de coche por Dios esto es la leche amigos es que es la leche es la caña sí señor es que es la caña me encanta el coche amigos la verdad es que sí me encanta la verdad mola eh la verdad es que mola bastante amigos nos estaba ahí haciéndome yo mis me encanta me encanta me encanta el coche amigos muy buena adquisición muy bien vamos a ir a hacernos algo algún foco o algo ¿no? porque puedo entrar y salir por aquí ¿no? por este huequito ey uno de suministros vale ahora vamos a ir a ahora vamos a ir a por ello pero lo que quiero sobre todo yo puedo hacerme algún foco foco móvil faro eléctrica el par cinta de embalar y hierro pero cinta de embalar casi no tengo tengo una faro eléctrica el par esas son mecanicals faro eléctrica el par cinta de embalar y hierro ok la cinta de embalar con que se hacía amigos era papel cinta de embalar que era pegamento y trozo de tela ok pegamento y trozo de tela bueno llévate las 250 por si acaso vamos a ver ¿cuántas puedes hacerte? 18 pues háztelas todas sí vamos a ir haciendo alguna cosa así chachi vale esto se hace aquí directamente ¿no? foco fábricamelos cinta de embalar cinta de embalar me he quedado con una amigos bueno no pasa nada y nada vamos a esperar a que esté el foco estén los focos hechos y los vamos poniendo amigos vale pues ya tengo los focos directamente ya tengo los foquillos amigos digo yo que esto molará más ¿no? será algo más poderoso que lo otro ¿no? vamos a ver ah vale y apunta hacia donde te dice lo verde ¿no? donde te dice lo verde es donde está emitiendo la luz vale ok a ver amigos quiero ver exactamente pon uno ahí no alumbra necesita algo más no alumbra por sí mismo amigos no jodáis que no alumbra por sí mismo ¿qué putada es esta amigos? ¡buah! o sea era mejor hacerse antorchas no jodáis no emite luz por sí mismo ¡buah! que putada o sea que tiene que tener algo para poder emitir luz tiene que tener algo ¡ah! ahí se cae no se sujeta ok yo los voy a poner pero vamos que putada que putada amigos que putada yo pensaba mi gozo en un pozo yo pensaba que iban a poner los focos y que iban a tener luz nada no ok yo creo que no emiten nada ok pues nada me voy a hacer antorchas pero es que claro también donde las pongo es que claro donde narices pongo las antorchas porque es que claro y las farolas tampoco tienen luz que putada generador mechanical parts ah probamos amigos un generador cables también se puede poner cables y todas estas cosas un jabalí por ahí curioso vamos a hacer el generador si que tengo muchísima curiosidad amigos no llevan los componentes no ok tengo muchísima curiosidad vamos a hacer el generador si a ver si podemos dar luz a los focos que estaría bastante bien lo que el generador que se llena de gasolina también ok vamos a ver hemos dicho que el generador generador hierro forjado mechanical parts electrical parts hierro forjado mechanical parts y electrical parts vale pues vamos a ver esto que se necesita la mesa de trabajo vale pues hazme un generador así fábricamelo así así conseguimos no sé que alumbre que ilumine todo eso no sé amigos y sobre todo que se necesita un generador por cada foco con un generador puedes ir conectar varios focos no lo sé amigos no sé qué pensar nunca he utilizado la electricidad en 7 days to die también estaría muy gracioso hacerse no sé una alambrada electrificada o algo de eso y que pera los zombies ahí tostandose estaría bastante bien amigos los zombies estaría muy grande a 27 segundos el generador ah y tenemos que volver al trader es verdad entregarle la misión que no nos dio tiempo es experiencia gratis y tenemos muchísimas monedas sobre todo para para comprar munición y todo esto amigos si tiene pero ya deskillmamos bastante lo que pasa que hay muchos más podríamos ir a hacerle una visita así a algún otro a ver 5 4 3 2 1 ok vamos a ver qué narices funciona esto cómo narices vamos a ver tenemos un generador el generador que hay que echarle gasolina o alguna historia de estas vamos a ver por ejemplo aquí hola buen animal me gusta que seas pacífico vale vamos a ver generador vamos a ver si ponlo ahí por ejemplo aquí hay que meterle hay que meterle vale hay que meterle gasolina y luego esto como lo enganchas aquí que rayado amigos y esto como narices lo enganchas aquí es para meterle motor repostar activar pones el motor y pones todo esto y luego como como no no me lo quería llevar si luego como como ey wow gasolina más output y tal ok no se amigos vamos a ver vamos a coger gasolina vamos a coger un motor y vamos a coger gasolina es que yo no tengo ni idea como funciona esto amigos y luego como engancho el generador al foco amigos no tengo ni la más remota idea como engancho el generador al foco ni idea va a ser ¿quieres un motor? ¿no? o varios motores pues mira te voy a meter dos motores por ponerte algo me voy a llevar estos dos pindones de gasolina tal cual y no se si tengo que llevar algo más yo creo que no ¿no? motores gasolina y no se no se si hay que fabricar algún tipo de cable algún tipo de historia o con que estén cerca wow con que estén cerca directamente le da electricidad o no se amigos cosa muy rara pero muy rara vamos a ver ábremelo si 50 vatios 100 vatios ah ok vale gasio power 0 ¿por qué? ni idea como narices funciona esto amigos ni idea como funciona esto no tengo una más remota idea amigos voy a perder estos dos motores porque lo van a romper vale lo que voy a hacer va a ser algo más primitivo directamente mi gozo en un pozo yo pensaba que a poner un foco se quedaba iluminado tal cual no había que romperse tanto la cabeza ni nada de eso vale ok vamos a ver vamos a hacerlo a lo primitivo entonces ok no se como narices como narices funciona eso así que vamos a hacerlo a lo primitivo y a lo primitivo es cogemos esto cogemos esto y con la madera que llevamos ¿no? vamos a ver puedes hacerte antorcha ¿no? 71 es demasiado pero con que te hagas no sé 12 de momento vamos que chutamos y aparte bueno quítalo espérate prefiero que hagas las estructuras de madera primero estructuras de madera te vas a hacer 24 y antorchas como hemos dicho te vas a hacer 12 eso es esa la idea un poco primitivo pero es que no no sé como narices hacer esto amigos no tengo ni la más remota idea de como hacer esto o sea literal pero ni la más remota idea está muy lejos el ha caído muy lejos un poquillo ¿no? vale vamos a ver ponme las estructuras de madera colócalamelas ahí y las antochas colócamelas ahí vamos a hacer parecido con lo que hicimos con la carretera tal cual lo que pasa es que claro con el coche tampoco me congratula mucho pero bueno vale ok vamos a poner esto aquí y eso ahí por ejemplo y el hacha de piedra ha sido muy listo y la he roto la he quitado fabricar vale ok por mientras se van fabricando vamos a poner más me ha parecido ir algo amigos igual ha sido el jabalí puede ser uno y dos otra por ejemplo aquí y dos y otra por ejemplo aquí venga a mí nuevamente y dos entonces la idea sería no ese no es el hacha de piedra ah mira ya va a acabar vale el hacha de piedra la idea sería que con el hacha de piedra darle un poquito más de consistencia desde luego o un poquito bastante más de consistencia así tal cual hasta que lo hagamos de hierro y creo que no dejé ningún arma arriba del puente lo que era nuestro sitio seguro entre comillas porque vamos eso le dura a los zombies ya os digo yo nada hacer con una especie de pasillito eso es los zombies van a venir por donde quieran sabéis amigos pero nosotros intentamos hacer un pasillito madre mía esto es todo lo que fabrico para una horda amigos madre mía para la séptima horda madre mía esto es todo lo que fabrico todo lo que me curro ok vamos a ver y ahora ponemos las antorchas la cuestión es verles un poco aunque el coche lleva bastante foco me parece que lleva como 6 o 8 luces pero bueno que tengamos algo de referencia ¿no? vale algo tal que así y luego es cuestión de ir cogiendo las antorchas y las vamos poniendo una otra 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 aquí y otra ahí de tal manera que podamos ver un poco porque es que esa es la idea amigos ya que los focos ha sido mi gozo en un pozo tal cual mi gozo en un pozo pero tal cual y tenemos que probar este como minicircuito con el coche tal cual ¿vale? esta la voy a poner un poquito más alejada y la voy a poner como más en el medio eso es y ahora sácame el hacha de piedra vamos a darle un poquito más de consistencia al asunto porque si no y vamos haciendo esto amigos ok estoy súper loco amigos no es súper loco vamos construyendo así alguna tontería que otra y nos lo vamos poniendo así aunque sea de primer tier de hierro ¿vale? simplemente lo van a romper si quieren tampoco es cuestión de tal pero bueno marcarnos un poquito nosotros vale marcarnos así un poquito el paso aquí es donde quiero pegar el giro voy a ir a por el coche a ver como puedo pegar el giro si lo pego bien y todo esto porque tampoco es cuestión de no sé de jugársela ahí a saco amigos pues ya ya que no vamos a huir ni nada de esto pues que mola un montón el coche la verdad os lo digo en serio mola un montón el coche es que suena todo poderoso es tochísimo además vale así y aquí sería la cuestión ahora mismo estoy metiendo el turbo pegar el giro y volver y atropellar algún zombaco atropellar algún zombaco volverse para allá y venir y pegar el giro otra vez vale venir así y aquí por ejemplo así pegar el giro amigos pegamos el giro y venimos a por los zombies algo así ¿no? vale luces tiene bastante bastante guays ya que estamos vamos a ir a por los suministros de allí y me encantaría ir al trader a comprar algo más de munición la verdad pero bueno yo voy recto ya sabéis que yo yo tiro recto tal cual o sea no me ando con tonterías parece que estaba justo donde empezaba lo otro o sea que ya no debe de andar muy lejos donde empezaba el territorio este como quemado amigos tiene que estar por aquí mismo ya sí aquí están los suministros ok oh cuánta comida sí señor así da gusto mola un montón el icono del coche ahí 4x4 sí señor 4x4 oh yeah ahora vamos a volvernos a casa vamos a volvernos por allí a casa no sé si ir al trader directamente coger el dinero y ir al trader en un momento tal cual y comprarle toda la munición que pueda tener a vida y por haber aunque ya le dejamos bastante seco al colega le dejamos bastante bastante seco es que es súper grande el coche este o sea qué barbaridad de coche la verdad es que sí amigos es una barbaridad el coche este vas a tirar al trader ¿no? en un momento venga sí vamos a tirar al trader así en un momentito ahora acabo en el fondo del del lago o de la historia o estaría bastante bien bueno no no estaría bien pero bueno amigos divertido todas maneras tampoco pasaría nada tenemos la moto pero bueno lo suyo wow lo suyo es ir a atropellar zombacos amigos vale me trago en este no me voy fijando ni por donde voy lo suyo sería ir a atropellar zombacos está detrás de esta montaña yo creo el trader ¿no? ya sabes que yo tampoco me preocupo así por la integridad de de los coches ni de esto me parece que se pueden reparar también me parece que sí pues ya son las 7 menos cuarto madre mía son ya las 7 menos cuarto vale ok ay se me ha olvidado coger el dinero a todo esto bueno le entregamos eso y lo que nos dé sí porque tengo mazo de pasta tengo 14.000 fichas del casino de Duke se me ha olvidado cogerlas amigos lo he dicho pero no lo he hecho pues una MRD desde luego puedo ver que tienes en el inventario que tienes de munición cartuchos de escopeta no claro pero yo no puedo comprar tantos 2.200 uy pues casi 1.845 no tengo ey vale ahí estamos 83 cartuchos de escopeta así da gusto sí señor señor trader así da un gusto tremendo sí señor oye amigo la estación química el coche ya tenemos cartuchos de escopeta a saco ok vámonos de aquí vamos a volvernos a poner más columnitas con más antorchas para poder ver así yo que sé ya sé que es un poco cutre amigos pero bueno que le vamos a hacer espero que sea efectivo es que no tengo ni idea como funciona la electricidad en el juego este he puesto un generador he puesto los focos pero no sé cómo unirlos o cómo decirle mira este es tu generador no sé amigo no sé a mí me parece que estoy algo nervioso porque viene la horda la primera o sea esta horda no vamos a huir no vamos a dar vueltas en ningún circuito va a ser constantemente ahí atropellando zombies además que cuesta bastante que se mueran o sea no es que se mueren o sea tardan bastante hay que atropellarles unas cuantas veces bastante complicado vale ok vale tiramos por aquí que está la casa si a veces cambia como de zona carga otras zonas y pega como así como el salto amigos juego este es que pide demasiado ordenador amigos el juego este la verdad sinceramente vale voy a dejar el coche en posición amigo jabalí que poco vas a durar como sigas por estos lugares vas a durar muy poco pero muy poquito amigo jabalí que estoy por por zumbármelo porque se lo van a matar los zombies y por lo menos aprovecharíamos su carne y tal vale ok oye vas a atacar mi coche nada nada ya tengo la excusa perfecta para comerte y matarte ahí está vale ok ya amigos ya tenemos la excusa perfecta y todo eso vale vamos a es una broma vamos a poner aquí alguno más no sé alguno algún asunto más por ejemplo aquí en esta esquina vamos a arreglarla un poco madre mía ya las 8 por dios ya las 8 en el juego madre mía ponemos otra antorcha aquí de buen rollo ahí y vamos a ver aquí estoy por hacer lo mismo está tardando bastante en ponerse el cielo rojo bueno ya va adquiriendo tonalidades sí en lo que he visto que también llaman luna de sangre algo así amigos madre mía vamos a ponerlo a saco sobre todo la cuestión es esa que nos alumbre un poquito el el camino que veamos un poco a los zombies y estas cosas amigos no sé si poner por allí alguna vamos a poner por aquí alguna aunque sea por aquí o o no sea algo así no vamos a poner por aquí alguna madre mía ahora sí que está el cielo rojo o sea empieza ya a estar todo rojo amigos madre mía que tensión vale reparamos así vamos a poner una ahí por ejemplo otra tal que aquí por ejemplo vamos a ir medianamente rápido no el 5 quiero primero no me fío igual la pones así se cae la antorcha aparte que así lo soplan y se rompe amigos vale vamos a ver bueno que sea tier 1 de hierro si lo queremos solamente para ver para ver un poquito porque se puede poner como la boca del lobo sobre todo al principio y al final de la noche sobre todo al final de la noche gestela gestela marinera así así está bastante bien vamos a poner otro por aquí así yo que sé toda cuestión es poder ver un poco el coche este que es como un tanque ya os lo digo sí sí o sea es que rompe el puente hasta reforzado tier 1 de hierro amigos la primera es que pasa pum lo rompe pomer 4 ahí estamos y vamos a poner otra última no sé tal que por aquí por ejemplo tal que por ahí está bastante bien devuélveme mi arco compuesto y van a ser las 9 ya así con la tontería tal cual amigos vamos a ver nivel 1 tier 1 de hierro y lo mismo de tal manera que bueno más o menos veamos un poco en la horda esa es la idea amigos por lo menos sí esa es la idea el hacha de piedra ahora sí despedázamelo déjame el mazo de hierro vale y vamos a ver que narices pasa amigos que nos vamos a poner a atropellar zombacos a saco o sea tal cual a saco a saco y a saco amigos tal cual molaría que se encendieran estos focos que putada amigos que iluminaran no todos esos que hemos puesto y tal pero bueno vale ok de gasolina como vas vale de gasolina parece que está lleno amigos tal cual de gasolina parece lleno tal cual ok metralladora ametralladora tenemos pocas vale escopeta recárgamela por si las moscas también vale por si las moscas amigos y no sé si he dejado algo de alguna escopeta o algo ahí arriba no tengo ni idea yo creo que no yo creo que no he dejado absolutamente nada absolutamente nada tenemos nuestro casco de minero también y va a empezar la horda en breves amigos en breves un buen saludo a todos aquellos que estéis conmigo ahí sufriendo en el estreno amigos un buen saludo si señor vamos a ver bueno no queda nada ya amigos no queda nada ya sabéis que vamos a hacer vamos a quedar metidos como por aquí bueno un poquito más hasta la tarde el coche corre que se las pela amigos vamos a echar así un ojo porque van a empezar a venir de todos los lados pero de todos los lados tendremos combustible para toda la horda amigos es otra una de las preguntas esenciales porque igual tenemos que salir huyendo claro si no tenemos combustible y todo esto tenemos gasolina para toda la horda igual que ahora tenemos que salir corriendo oye los faros de arriba no los puedo encender estaría bastante grande madre mía madre mía vuelva pronto si eso esperamos bueno pues que empiece la juerga amigos eh que viene que viene que viene que vienen amigos pero que narices vamos a darnos la vuelta vamos atropellando zombies a saco podían venir por medio del camino amigos que era lo que yo tenía planeado y esas cosas vamos a dar así la vuelta un poquito nada venid por el camino hombre a donde vais por ahí por el camino hombre por el camino no estoy dando ni el turbo amigos no estoy dando ni el turbo siquiera vamos a pegar el giro pero venid por el medio del camino hombre porque vas por el lateral pero venid por aquí hombre por el medio pero por el medio ahí venid por el medio por el medio del camino ahí 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 le estáis dando si señor ahí por el medio del camino que os quiero atropellar ahí con todo el gusto ahí hey wow vaya de rápido ha pegado ahí 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 estamos ahí ahí salen hasta volando amigos si señor ok un gusto jajaja quien tiene miedo a las hordas amigos quien tiene miedo a las hordas nadie tiene miedo a las hordas vale ok y y nos lo llevamos por delante tal cual la verdad es que está súper divertido os lo juro y está súper divertido amigos es que vienen por todo el medio bien bien mira aquí hay uno uno ya muerto aquí tal cual atropellado por nuestro súper 4x4 amigos pero veníos por el medio hombre por el medio por donde corres para allá hombre lo malo es que no te dan experiencia al atropellarles es lo malo que la experiencia la pierdes es lo negativo que tiene pero veníos por el medio que corres por ahí si no estoy por ahí ok por el medio vamos a ver si le podemos cazar ahora bien una hora y hemos gastado un 8% ok o sea tenemos gasolina de sobra tenemos combustible de sobra va toda la horda amigos yo creo que se zumba medio depósito solo o sea es una maravilla el coche amigos es una maravilla así van cayendo como moscas mejor ok vamos a ir así dando un pequeño rulo ya en vez de meternos lo que es el circuito ese megatocho o el circuito lo que hacemos es que los atropellamos directamente tal cual con la moto también se puede lo que pasa es que algunas te llevas y es como algo más peligroso te pueden tirar y toda la leche mira que ya han caído van cayendo amigos esa es la cuestión también lo malo es la experiencia ya os digo lo malo es que no nos dan experiencia no dan experiencia ninguna pues vaya meneo le he metido vienen zombies pero de verdad o sea no penséis que viene cualquier tontería me vienen zombies de los de los gordos pues que les pego un meneo de narices vamos atropellándoles es tan burro que pueda hasta con la valla ok eh me quedo sin gasolina what no me lo puedo creer corre 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 acelera pero porque no acelera amigos que ha pasado con el coche what bueno amigos que putada que putada que ha pasado pero que ha pasado pero que ha pasado amigos que ha pasado vamos a morir vamos a morir pero 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 cosa buena vamos a morir pero cosa fina amigos me voy a intentar me voy a intentar ir al agua tal cual dios mío estoy sin estamina estoy sin estamina amigos corre 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 vale por el agua no pueden correr lo cual está bastante bien por el agua no pueden correr amigos lo cual está bastante bien estoy muy loco o sea estoy loquísimo lo digo en serio estoy loco de nare... pero que chaval que vienen detrás mía constantemente si, si leñe que loco estoy amigos viene un pajarraco no jodáis que viene un pajarraco también corre corre, corre, corre corre, corre estoy loquísimo amigos pero loco de verdad madre mía madre mía ¿cuál es el plan B o el plan C amigos? primero dar la luz es el plan B o la luz es el plan B de verdad Corre un poquito Madre mía, qué barbaridad Pero qué barbaridad, no me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me puedo creer lo que estoy haciendo, amigos Esto es épico O sea, literal, esto es épico, amigos Esto es épico A mí por lo menos me lo parece A mí por lo menos me lo parece, amigo Me parece épico esto Y está siendo épico, literal Y estoy huyendo, corriendo de la horda O sea, literal, amigos Sí, me estoy quedando sin cartuchos Dejo peta, por cierto A todo esto Tengo que tener cuidado porque tengo la munición bastante limitada Sí Y eso que tenía cartuchos a Tutiplen Guay, hay otro zombie No jodas No, no, no No queremos a más Ah, digo, ya no vienen Sí, 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 vienen Sí Sí, sí que vienen Creo que viene un pajarraco, amigos Ay, vienen por allí Me están intentando Eh, hacerme dar la vuelta ahí Pillarme por el lado contrario Míralo, vienen por allí Zombies policías de estos, amigos Dios Pero qué salvajada Nos van eructando No sé qué van haciendo Yo creo que les voy a dar el esquinazo Voy a volver por donde he venido Aunque igual hago mal Porque, claro, allí igual se han quedado más Claro Corre, corre, corre que viene Dios, casi me caza Pero qué salvajada, amigos Qué salvajada Vienen, vienen a por mí, tal cual Está divertidísimo O sea, así la gorda O sea, lo juro Esto está divertidísimo Vas dejando que la estamina se recupere ¡Dios! ¿Pero qué dice, chaval? Corre, 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 corre Corre, corre, no te quedes aquí Corre, corre, corre Pégame un sprint No te quedes aquí No te quedes aquí Que morimos Sí ¿Quieres que nos fostian de repente? Claro, recuperate un poco Vuelve a sacar la escopeta Corre, 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 corre Madre mía, madre mía Madre mía, amigos Qué salvajada Ok, me ha cazado ese Por la espalda No me lo esperaba Es lo malo de volver al mismo sitio Claro Que te has podido dejar zombies Y claro, te pueden cazar Evidentemente Tómate otro café Eso es Madre mía, madre mía Las 2 y 20 de la mañana, amigos Sí, señor Sí, señor 2 y 25 La que me están haciendo el cerco Cualquier historia Y qué narices le ha pasado al coche, amigos Qué narices le ha pasado al coche O sea, que no arranca, no tira ni nada ¿Qué le ha pasado? Algún tipo de bug o algo, amigos Vale, no corras Tú no corras Cómete otra de estas Para que recuperas un poquito más Sí, sí Vienen, 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 amigos Están viniendo a por mí Sí ¿Me han roto el coche o cómo funciona esto? ¿Se me ha roto el coche o cómo, amigos? Es que no entiendo No comprendo De repente No sé qué he hecho Que ha dejado de funcionar el coche, amigos Se ha roto En mitad de la gorda No es por deciros nada Pero vienen a por nosotros, eh O sea, es que ya me aparece El símbolo del coche, amigos ¿Qué putada es esta? ¿Y mi coche? No hay coche, amigos ¿Qué dices? Que no hay coche, dice Vale, pues nada Nos ha durado el coche lo que nos dura No sé Un caramelo en la puerta del coche, amigos Y es que lo peor de todo es que van a venir Van a venir a por nosotros, pero tal cual, eh Sí, sí Van a venir a por nosotros tal cual, amigos Por lo menos me ha parecido verlos corriendo de lejos Tal vez sea el miedo Puede ser el miedo, sí Qué narices, chaval, qué narices Que estoy aquí con dos narices abajo O sea, me he quedado sin coche, me he quedado sin 4x4 O sea, qué putada es esta, amigos Sin venir a cuento Además es que es como si no tuviera gasolina Se hubiera bugueado Mira, ya vienen Sí, sí, ya vienen, amigos Como que ya vienen Va, que vienen a saco O sea, ¿qué me estás contando? Que vienen a saco Buah, vienen a saco, amigos Pero muy, muy a saco Buah, no se ve nada Ahora es la peor parte, amigos De la noche No se ve nada No van a ser lancerronas Sí, vengan por el otro lado Vamos, me tiran al río, eh Tal cual Hola ¿Hay alguien? Ah, sí, sí Vienen, vienen Que vienen con dos narices Eso por hacerme el valiente Eso me pasa por hacerme el valiente, amigos Sí Eso me pasa por hacerme el valiente Se os va a caer Se os va a acabar vuestro reino de terror Y voy a poder daros caza Se acaba vuestro reino de terror Se acaba vuestro reino de terror Corre, corre Corre, por Dios Que vienen Amigos Son muy pesados Amigos Amigos, ¿qué ha pasado? Ya no corréis Ya no corréis, eh Ya no sois tan valientes Ok, amigos Pues así pasamos la horda Tal cual Corriendo Me ha encantado O sea, es que me ha encantado Lo juro Lo que no me ha gustado nada Ha sido del 4x4 Esto ha sido una putada máxima Ey, quiero dar a alguno de vosotros Vale, ok Horda, ¿cuál es el problema? Si no tienes coche Si no tienes coche Huye corriendo Otro menos Si, si, si Directamente nos hemos quedado sin 4x4 Amigos Pero vamos, no pasa nada La cuestión de divertirse, amigos Si, señor Pero mira, hemos aprendido algo Es súper divertido Escapar de las hordas corriendo Es súper divertido Amigos, pero es súper divertido, eh Ok Vale, pues nada, amigos La cosa es esa Nos hemos quedado sin 4x4 Ha desaparecido del mapa Se ha bugueado Porque yo creo que rompernoslo No nos lo han podido romper Porque se ha bugueado solo Se ha quedado y bugueado Le he echado gasolina He intentado irme Y ni siquiera se le llenaba el depósito No sé Una rayada brutal Pero brutal No habrá por aquí Alguno más que quede Me han roto antorchas Sí Hay alguna antorcha que se han cargado Ok Bueno, hemos atropellado zombies Hemos subido a pie de los zombies Eso nunca lo diría Que se podría Conseguiría escapar alguien De una horda a pie O sea, tal cual Una horda de estas que se ve un poquito más Pues nada Nos hemos quedado sin coche, amigos Hemos hecho aquí pruebas Que no nos han valido para nada Además Pruebas que no nos han valido para nada Además Y encima nos hemos quedado sin 4x4 Se ha bugueado No sé qué ha pasado, amigos Yo creo que sí Que se ha bugueado Porque ha hecho cosas rarísimas Y nada, amigos Pues gracias a todos aquellos Que habéis estado en el estreno conmigo De verdad Muchísimas gracias Aunque hayáis visto el vídeo después Ya sabéis Si os ha gustado Un buen like Un me gusta También os podéis suscribir A mi canal Bellrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Nada, amigos Nos veremos en el siguiente capítulo The Seven Days to Die ¡Gracias por ver el vídeo!